Jonathan, el hijo de Ana Paula, fue asesinado por un policía en la favela de Manguinios. Volvía de dejar en casa a su novia. Tenía 19 años, planes, sueños, objetivos de vida. Y ahí, algunos policías de la UPP dispararon, hicieron disparos para el alto, para dispersar las personas. Y las personas empezaron a correr, para se proteger. Fue cuando ese policía, que ya tiene involvimiento en otros crimes, miró y atiró. Jonathan estaba pasando, llevó un tiro en las costas, mi hijo. Las personas que estaban dentro de casa, empezaron a salir para la rua gritando, diciendo que habían matado a un morador. Empezaron a gritar, mataron a un morador, mataron a un morador. ¿Qué hicieron? No prestaron ningún socorro a mi hijo. La favela Manguinios es uno de los 763 asentamientos donde vive casi un millón y medio de los habitantes de Río de Janeiro, es decir, 22,03% de su población. Hay un padrón, que ya es intitulado alvo cierto de la policía, que son jóvenes, negros, moradores de favela. Infelizmente, mi hijo estaba dentro de esta estatística. Sospechosos, según este activista de derechos humanos, por ser negros. Irónicamente, más del 50% de los brasileños se declara afrodescendiente. A gente visualiza que el gran problema relacionado a la cuestión de los homicidios de jóvenes y jóvenes negros es la cuestión del racismo, del racismo institucional. En Brasil se creó el mito de la democracia racial, o sea, pero eso nunca existió. Es un negro que sofre la mayor parte de las violaciones y, en el caso de los homicidios, son jóvenes y son jóvenes negros. Para César Barreira, del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, la violencia comienza por los prejuicios y estereotipos. En pesquisas que ya realizamos, yo siempre pregunto, cuando hay un negro y un blanco, ¿para qué un policial se dirige? A casi 100% el policial dice que se dirige para un negro, y él dice que es claro que se debe dirigir para un negro. Entonces, la naturalización de este estigma que el negro carrega en Brasil es muy fuerte. La campaña Joven Negro Vivo, de la Organización de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, busca movilizar a la sociedad y romper ese ciclo de indiferencia. Está muy presente. Nosotros todavía hablamos de que este negro que está sobreviviendo en una escala económica mejor, debería no estar ahí. O entonces, que el negro que reage es un negro que no reconoce su lugar. Y es interesante, porque también tenemos una máxima en Brasil, de que si el negro queda quieto en su lugar, y queda calmo en su lugar, él no incomoda. Pero cuando comienza a disputar lugares con un blanco, es que aparece mucho racismo. Pero más de un siglo después de la abolición de la esclavitud, Brasil no ha conseguido el antídoto para combatir esta epidemia que mata a sus jóvenes negros. Es el último eslabón de una cadena que comienza con otras expresiones de violencia, maltrato, impunidad e indiferencia. Fabiana Fraiciné, Claxo TV, para Agenda Igualdad. Música 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 Música